Olvida lo que un día dije de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Joder contigo, ya lo ves Y olvida que hay que ser, ya es que te amé Tirado sin la arena y que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí ¡Vamos, chavales! En realidad, solo quería felicitarte Ya lo ves, por otro nuevo amor Y que sigas adelante En realidad, todavía muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí la paz En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que un día dije de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Joder contigo, ya lo ves Olvida que hay que hacer, ya es que te amé Tirado sin la arena y que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Yoli da de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!